Abra cadabra, patitas de rata, si no me quiere hoy, me quiere mañana Yo soy la bruja que te da la poción, te lees el infinito Yo soy la bruja, yo soy la pasión, te lees el infinito Yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la bruja, yo soy la bruja, yo soy la bruja Yo soy la noche munida Yo soy la pasión Yo soy la pasión Yo soy la bruja Que te da la poción Del ese infinito Yo soy la pasión De tus sueños Yo soy la noche infinita 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 Y yo soy la bruja 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Back to the breakdown. Check. 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 Back to the breakdown. Check. Check. Dubái Trap Trap ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Do you want a murder? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!